Amigos de Amanece Chihuahua, en estos momentos nos encontramos con Cintia Echavira de Corral, presidenta del DIF, porque hemos visto por todos lados Héroes Como Tú. ¿Qué es Héroes Como Tú? Héroes Como Tú es una campaña para llamar a todas aquellas personas que ya trabajan en pro de su comunidad, a través de distintas acciones, a que dejen de ser esos héroes anónimos. Y se den a conocer, para que se hagan visibles con nombre y apellido, a fin de que su labor sirva para inspirar y para contagiar a más personas, a que empecemos a crear una avalancha y podamos de esta manera enfrentar de mejor forma y con mejores instrumentos dentro de un esquema de solidaridad y de generosidad, pero también de activismo y de organización social, para que podamos así combatir la problemática y los retos tan enormes que Chihuahua nos ha impuesto en este tiempo nuevo. ¿Hay algún lugar en el cual nos podamos registrar? Así es. Pueden contactarse al número 018002304050 o bien escribirnos un correo electrónico a la dirección héroescomotu.com o bien en nuestra página web www.divchihuahua.gov.mx-héroescomotu. Ahí pueden registrarse para participar o bien identificar algún héroe al que podamos visitar para poder así sumarnos a su esfuerzo.